contra la conspiración de la derecha. Pongo cuatro casos nada más para refrescar la memoria. Una fue la captura en Colombia y la deportación de un militante de un partido de la derecha que fue descubierto con pruebas documentales, videos, preparándose para venir a Venezuela desde Colombia a hacer atentados. Él hablaba de volar discotecas, de asesinar líderes y dirigentes políticos del país de nombre Lorenz Salet, ¿saben ustedes? Y otro grupo de cómplices, tan contundente, tan contundente fue la prueba mostrada por el gobierno de Venezuela que el gobierno de Colombia lo capturó inmediatamente y lo entregó inmediatamente a la justicia venezolana. Seguramente ustedes no han visto los videos que se han mostrado. Bueno, porque uno anda en el trabajo y de pronto no le presta atención a esas cosas. En segundo lugar, la investigación, el descubrimiento y la captura de todos los asesinos materiales e intelectuales de nuestro diputado mártir, nuestro amado joven Robert Serra. Yo lo dije, voy a buscar hasta debajo de las piedras a los asesinos de nuestro joven mártir y así lo hemos logrado. Los capturamos a todos, los asesinos materiales. Que prepararon el asesinato de Robert. Quedaron los videos grabados. Y luego capturamos al autor intelectual, el que planificó y pagó un colombiano de Cúcuta, miembro de una familia mafiosa en Cúcuta, Julito Vélez. ¿Se acuerdan? En un programa así un martes mostré la foto y en la madrugada lo capturamos. Julito Vélez capturado, convicto y confeso, mano derecha de Álvaro Uribe Vélez, quien dio la orden de matar a Robert Serra. Lo pagará, la justicia llegará hasta él. Lo juro por Dios Padre, nuestro Señor, habrá justicia. Álvaro Uribe Vélez, asesino. Justicia va a haber. Y luego, logramos conseguir, tercer lugar, logramos identificar, solicitar y extraditar a uno de los asesinos de esta muchacha, Adriana Urquiola. ¿Recuerdan? Que era traductora de señas de lenguaje, ¿cómo se llama ese lenguaje? Por señas, de lenguaje de señas, de Benevisión. cuando la asesinaron, estaba embarazada, hicieron una campaña en todos los medios de comunicación de la burguesía aquí en el mundo, diciendo que el asesino era bolivariano del gobierno, para engañar, para atrapar. Nosotros fuimos investigando y yo me comprometí con la familia de Adriana Urquiola, yo consigo ese asesino, donde esté. Y así le di órdenes al ministro González López, que además es director del SEBIM, y lo buscamos hasta debajo de las piedras, y lo conseguimos en Barranquilla. Toda la información de inteligencia, y en coordinación con la policía de Colombia y la Interpol, le pusimos los ganchos. Y nos los entregaron al otro día. Y su cómplice y protector lo descubrimos en la investigación. Un señor llamado Leopoldo Dalta, jefe de seguridad de Antonio Ledesma, mano derecha de Antonio Ledesma. Capturados los dos, le pusimos los ganchos a los dos. Y ahora, mira, como dicen por ahí, están cantando la traviata. Ellos, el asesino Johnny Bolívar de esta joven muchacha y Leopoldo Dalta, en tiempos de la Guarimba iban por todos los lugares de la Gran Caracas y de Miranda poniendo guayas. Cuando este señor mató a esta muchacha, le habían dado la orden de ir y que hubiera muerto allá en los teques. Tenía que haber muerto. Fue la orden que le dieron. Por eso trancan la vía y empiezan a disparar contra los transeúntes. Los guarimberos. Tercer lugar, ¿verdad? Y en cuarto lugar, este monstruoso crimen, muy monstruoso, no voy a dar detalles porque sé que hay niños y gente muy joven viendo. Un crimen, creo que es uno de los más horrorosos que se tenga memoria en la historia criminalística de Venezuela. Ministro, expertos criminalísticos que me escuchen. Uno de los crímenes más horrorosos por cómo se hizo. Y cuando capturamos a los criminales, sorpresa, ustedes saben quién era. Era un núcleo paramilitar de la ultraderecha, dos militantes de dos partidos de la ultraderecha de la MUT que han servido de escoltas a los principales líderes de la oposición venezolana. Entrenados en el arte paramilitar de asesinar, de descuartizar gente. Como este grupo, tenemos detectados 30 grupos como este que acabamos de develar. Entrenados y financiados desde Colombia por los paramilitares de Uribe. y vamos a dar. Ustedes saben que a mí no me gusta estar hablando por hablar. Se los juro a ustedes, queridos compatriotas. Se los juro con mi más absoluta certeza. Nosotros vamos a dar, a capturar, a neutralizar y a derrotar todos los grupos paramilitares de esta ultraderecha que le quieren hacer daño y llenar de muerte a nuestro país. A cada uno lo vamos a detectar. Cada uno. Vamos por ello. Así lo digo. Pido apoyo de los organismos de seguridad, de la Fuerza Armada, del Poder Popular para detectar a estos asesinos donde estén. Pido máximo apoyo de la inteligencia popular porque han querido sembrar a Venezuela para un caos. Miren, camarada, compañeros, compatriotas que me escuchan. Yo pensé mucho en hablar de esto aquí hoy y tomé la decisión de hablar no para alarmarlos a ustedes, no para hacerlos sufrir, no. Es porque el pueblo, nos lo enseñó Chávez, debe estar informado de todo. Siempre debe estar muy bien informado para saber qué hacer en cualquier circunstancia. El pueblo debe estar muy bien informado. Debemos tener un pueblo educado, culto, informado y moscas, con la guardia en alto. Que nadie baje la guardia, compañeros. Son unos asesinos. Este grupo que fue capturado porque asesinó a esta señora, esta mujer venezolana, militante de la oposición también, activista de los grupos de ultraderecha, esta señora, este grupo fue capturado y hemos descubierto toda la red y han hablado, todos han hablado y lo que han contado deja estupefacto y frío a cualquier ser humano que tenga un poquito de decencia. Ellos fueron entrenados, los mandaban a matar y ellos contrataban a un sicario y salían y mataban. Los métodos que utilizaban para salir a matar los utilizaron contra esta señora. tenían planes este grupo, nada más este grupo que hemos detectado que estaba conectado al más alto nivel de líderes en Colombia de la derecha y de líderes de la derecha venezolana, este grupo que estaba capturado con visto y confeso, tenía planes para asesinar líderes conocidos de la política. de la derecha de la oposición y de la revolución. Digo más, a este grupo le propusieron asesinar a Leopoldo López. Por eso cuando yo me enteré yo no sabía que eran estos grupos. Yo sí tengo la grabación del dirigente de la oposición que dio la orden de matar a Leopoldo López. La tengo. Y algún día en el momento histórico preciso la daré a conocer a la justicia venezolana y a la opinión pública. A este grupo le dieron la orden de matar a Leopoldo López pero yo mandé a Diosdado a hablar con la familia de este señor López con los cuales tengo diferencia del cielo a la tierra en cuanto a visión de vida a proyectos. Es uno de los responsables de toda esta guarimba y toda esta violencia y tanta muerte. Y el compañero Diosdado le dio detalles hasta donde teníamos a la familia del plan para matar a Leopoldo López. ¿Por qué querían matar a Leopoldo López en febrero del 2014? ¿Para qué? Para echarle la cupo a la revolución y para buscar un evento que pusiera ciego, ciego, ciego de ira, de rabia a miles de venezolanos que son seguidores de esos grupos de oposición y salieran a las calles a quemarlo todo, a destruirlo todo, crear el caos. Para eso querían matar a Leopoldo López y yo le salvé la vida a Leopoldo López y Diosdado Cabello le salvó la vida a Leopoldo López. Gracias a Dios tuvieron un segundo de racionalidad y se entregó a la justicia. ¿Y ustedes saben qué? Ese mismo día que él se estaba entregando pusieron estos grupos para ver si lo mataban en la plena manifestación. Ahí están las fotos y los videos. Y el mismo Leopoldo López le decía al general Justo Noguera Pietri es testigo de excepción mayor general gran patriota gran soldado venezolano yo encargué al mayor general Justo Noguera Pietri como era comandante de la Guardia Nacional personalmente de ir a la entrega judicial de Leopoldo López y él lo protegió con su cuerpo y luego lo protegió y Leopoldo López le decía al general le decía general apúrese apúrese sáqueme de aquí sáqueme de aquí porque él olfateaba que podía pasar algo. Yo llamé varias veces al general al teléfono porque se enredó la situación allí en la avenida Libertador y había gente por aquí gente por allá y abordaban el vehículo y en varias oportunidades escuché la voz de López diciéndole general por favor sáqueme de aquí eso es lo que tenemos al frente una derecha sin ética humana sin ética política una derecha que ha sido capturada secuestrada en lo fundamental por grupos de aventureros y hoy lo sabemos más aún tenían el plan de asesinar a unos familiares de algunos líderes de la revolución se sabrá en los próximos días para tratar de desmoralizar y matar espiritualmente a algunos líderes de la revolución asesinándole un hijo asesinándole una hija compatriota no es suficiente lo que yo diga para que estemos alerta y subamos la guardia hay que defender la paz de Venezuela yo vi hoy la rueda de prensa que dio Tarek Williams a defensor del pueblo y presidente del consejo moral republicano estoy de acuerdo con la propuesta que acaba que dio hoy Tarek Williams lo menos que puede hacer la oposición es expulsar de su fila a estos dos asesinos que están convictos confesos tan grabados es lo menos que pueden hacer lo menos que puede hacer la oposición es un mea culpa condenar 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 estos asesinatos y desligarse de estos asesinos yo le hago un llamado a los sectores no criminales de la derecha a los sectores que quieren hacer política de la derecha a que se desliguen de estos grupos paramilitares y criminales que están convictos y están confesos que más quieren que le demostremos que más quieren que suceda han importado el paramilitarismo de Colombia como forma de hacer política Venezuela lo ha traído la derecha la derecha